¿Qué tiene la variante Omicron que no tienen las otras variantes del coronavirus? Tiene la acumulación de muchas mutaciones que se van sumando, dándole nuevas herramientas a este virus. Las variantes aparecen porque hay lugares en el mundo con poca vacunación y mucha circulación viral. De esta pandemia, ningún país se salva solo. Si no hay vacunas para todos, seguirá habiendo pandemia para todos.